BOLOBARTY 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 Ahora mismo en Barcelona hay pocas cosas que se hagan a modo como Block Party y es una oportunidad para un montón de grupos de Barcelona que dan el callo y tal y que no sé pero es que es una movida necesaria la has cambiado a la Block Party Los educadores conocemos a los jóvenes del barrio dentro de los jóvenes que tenemos al barrio hay algunos que les interesen los arts del carrer desde una base más artística y otros que les interesen más desde una base más transgresora y otros que les interesen más desde una base más transgresora y muchas cosas positivas que tiene también una de ellas es no tener escenario y que estás más en contacto con la gente y es mucho más fácil además si eres chica subirte y plantarle cara, ¿no? Bueno, así decir lo que nos aporta es poder canalizar toda la parte de trabajo que queremos hacer con los jóvenes llevarlo en su espacio que es el espacio público que es el carrer y hacerlo a través de algún hobby alguna pasión alguna pasión artística o cultural que él se sienta en su espacio y que él se sienta en su espacio y que él se sienta en su espacio en su espacio Para mí una de las cosas que más me gusta de la block party, de este formato es el hecho de que es muy participativo que nos escapa una mica del format concert del format públic artista sino que entrevi en una dinámica más de la gente ve y tothom es público artista a la vegada Un buen colaborador Sí, porque es que al final participes en todo a partir de ves pintar, cantar incluso ves pintar Nosotros, por ejemplo, somos los discos de la Llamp pero siempre convidamos a la gente que venga a hacer escras, que venga a tocar los platos en este aspecto y la block party lo que es este formato es lo guapo